Soy Chris Shellac, gerente de esta explotación, Tuckwell Farms. Estamos ubicados en el centro de Suffolk y cultivamos aproximadamente 728 hectáreas. Los cultivos se componen de trigo, colza y, más recientemente, perejil y maíz. Empleamos a cinco personas, dos a tiempo completo y tres a tiempo parcial. Comenzamos nuestro viaje con la agricultura de precisión hace unos 15 años, cuando introdujimos el control de secciones en la granja desde el pulverizador, junto con el guiado de maquinaria y también algunas aplicaciones de nutrientes de dosis variable. Hoy acabamos de invertir en ExactApply. Los principales impulsores para nosotros realmente fueron el aumento de los costes de los insumos, por lo que necesitábamos asegurarnos de tener el control total de eso. Solo aplicábamos insumos cuando y donde eran necesarios y con la mayor precisión posible. El control de secciones es un gran ejemplo de ello. Estábamos reduciendo el solapamiento y, en última instancia, reduciendo los costes generales en una cantidad bastante considerable. Cuando comenzamos a analizar la siembra en dosis variables y la aplicación de nutrientes, esa fue simplemente la progresión natural en términos de aplicación y control de costes, básicamente. Ponemos cada producto donde debe ir al ritmo correcto. Aquí en Tuckwell Farms somos muy afortunados de que nuestro tipo de suelo sea bastante homogéneo. Tenemos predominantemente suelo franco arcilloso arenoso. Tenemos algunas áreas más ligeras en la explotación, pero muchas de ellas son bastante homogéneas. Esto no significa que no tengamos problemas específicos dentro de los campos. Pueden ser problemas de drenaje. Históricamente hemos cultivado mucha colza en la granja, por lo que tenemos problemas bastante graves con las babosas. Todos estos problemas los podemos identificar a través de los mapas de rendimiento, a través del Operation Center. Eso nos da una gran idea de lo que podemos necesitar hacer con Precision Ag Technology o la tecnología de dosis variable para superar estos problemas. Supongo que uno de los mayores desafíos en los primeros días es la adopción de la tecnología por parte del personal. Algunos se lo tomaron con calma, otros necesitaron que los ayudaran un poco más, pero no hubo ningún problema. Al principio no teníamos cosas como acceso remoto a pantalla donde pudiera brindarles ayuda desde la oficina. Eso suponía mucho ir y venir al campo, lo que está bien, pero perdía gran parte de mi tiempo yendo y viniendo innecesariamente al campo. Hoy en día la vida es mucho más fácil simplemente porque la tecnología en la explotación está más al orden del día, supongo. Para las generaciones más jóvenes que llegan a la explotación, esto es mucho más natural para ellos. En mi caso, puedo controlar o ver lo que sucede desde mi teléfono a través del Operation Center, la aplicación del teléfono o desde la oficina. Puedo conectarme a la pantalla. Por lo general, un problema se resuelve en minutos y no en horas. Supongo que para mí las aplicaciones de siembra vienen acompañadas de un gran conocimiento histórico de los campos. Hemos escaneado nuestros campos, por lo que sabemos qué tipos de suelo hay, pero eso no siempre nos da la imagen más clara de dónde podemos tener un problema en un campo. Por ejemplo, tenemos algunos campos que históricamente son malos por las babosas. Lo sé, gracias a mis conocimientos, pero un escáner de suelo no necesariamente puede decirme dónde están las babosas en un campo. Lo usaré al crear un mapa de siembra de dosis variable. Si es necesario ampliar un área, probablemente editaré los mapas yo mismo en función de mi conocimiento del campo y no de lo que un programa de software me mande a hacer. Creo que lo que yo sé y mis conocimientos históricos son realmente importantes a la hora de crear mapas de siembra de dosis variable. Una de las herramientas que usaría en el Operation Center es algo tan simple como un mapa de rendimiento. Por lo general es bastante revelador de lo que está sucediendo en el campo de si hay algún problema. Una vez que haya identificado cuál puede ser ese problema en un campo, puedo usar estos mapas de rendimiento a través del generador de prescripciones Agrian para crear un mapa de siembra de dosis variable. Es realmente simple y bastante fácil de usar. Podemos alterar las áreas, editar cualquier área que queramos y tener tantas zonas dentro de un campo como queramos. Entonces, lo más sencillo es enviarlo a una máquina, de modo que no hay que ir y volver a los campos con memorias USB. Se transfiere de forma inalámbrica y eso es lo que me encanta. Me ahorra tiempo y es gratis. Algunos de los desafíos agronómicos que tenemos y por qué usaríamos una tecnología de dosis variable. Tal vez porque tenemos maleza en el campo, en particular hierba negra. Usamos una variedad bastante potente en esas situaciones que la elimina donde sabemos que tenemos problemas con la hierba negra, donde la hemos identificado en un campo. Luego podemos aumentar esas dosis de semillas para eliminar esa hierba negra. Esa es otra área donde la siembra con dosis variable cobra importancia. Además del Operation Center, actualmente utilizamos otras dos plataformas de software. La plataforma Omnia Precision Act, que utilizamos para otras aplicaciones de dosis variable. También utilizamos la plataforma Gatekeeper para nuestra gestión de costes. Ambas tienen una API a través del Operation Center, lo que significa que existe una transferencia de datos realmente fluida, básicamente a las máquinas o al Operation Center. Todo esto se suma a la capacidad de ahorrar tiempo del Operation Center. La mayoría de las explotaciones ahora recopilan datos sobre su explotación, pero no hacen nada con ellos. Probablemente ya hayan dado el primer paso hacia la agricultura de precisión y la recopilación de datos. Es lo que ellos hacen con estos datos. Creo que mucha gente quizás tenga un poco de miedo a la tecnología y no esté dispuesta a empezar a invertir dinero en tecnología. Por eso sugeriría empezar a utilizar el Operation Center, que es gratuito. Puedes analizar tus datos y luego decidir si realmente quieres hacer algo con ellos. Puedes ver esas variaciones en tus datos y puedes ver que existe la oportunidad de ahorrar algunos costes. En realidad, puedes hacer todo eso de forma gratuita y no necesitas invertir en tecnología antes de hacerlo. Mi consejo sería hablar con tu concesionario local y poner en funcionamiento el Operation Center tú mismo y comenzar desde allí. Creo que de cara al futuro estamos pensando en introducir tractores potencialmente autónomos en las granjas. Sabemos que eso no es en un futuro muy lejano. Creo que también acabamos de introducir Exact Apply en la explotación, por lo que ahora llevamos la aplicación de precisión al siguiente nivel. Ahora, tomamos la aplicación, la aplicación de precisión al siguiente nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!